En todas las pelis de Liam Neeson, y no le ha pasado nada. A la fuerza le acompaña el hombre de negro. Quiero traerte, hacerte un regalo a tu nivel. Y había pensado en hacerte un cuadro. A mí me gusta mucho el arte, me gusta dibujar en todas sus formas. Y he preparado un cuadro que lo voy a pintar ahora en un par de minutos, de 10 metros de largo, por 6 de alto. ¿En cuánto tiempo? ¿Más metros? En un par de minutos. ¿En un par de minutos? Sí. Para eso he construido lo que yo llamo la impresora... ¿Dos minutos? He construido para ello la impresora humana. La impresora humana lleva inyectores humanos. Y me he traído a 15 de los mejores grafiteros de Madrid. Que entren mis inyectores, por favor. En la casa, aquí, sí, con la peña, con la peña, con la peña. Es el que te canso. ¿Te parece o vamos con ellos? Al otro, al otro plato. Pablo, ellos se están preparando, asegurándose Un detalle muy elegante por tu parte Aquí tenéis las butacas, yo muy bien con ellos Sí Bueno, qué bien, qué cómodo Muy bien, ¿no? Vamos, arriba ¿Estáis todos asegurados? ¿Sí? Vamos arriba Tienen que hacer un cuadro sobre ti que te guste ¿Sobre mí? Sí, sí, tiene que ser sobre ti, si no sería muy fácil Y si no te gusta, tú acabas con todos los de aquella parte y yo acabaré con todos los de esta ¿Es bueno? Venga Bueno, vamos allá, dos minutos Dos minutos Empezamos a pintar Comienza a hacer Las plagas en casa del hombre de negros son delices ibéricos El hombre de negro ayudó en el parto del hombre de negro Ay, no, vamos allá ¡Wow! ¡Cómo! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Qué pasada! 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 ¡Qué pasada!